Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo sé que estoy mucho tiempo desaparecida porque si no siguen mis redes sociales no se habrán dado cuenta que no tenía entrada a mi canal de youtube así que para este video voy a estarles haciendo este maquillaje que está súper bonito para lo que es estas fechas que se vienen de navidad y todo eso, así que lo que vamos a hacer es iniciar con nuestras cejas muchos de ustedes me estuvieron preguntando que por qué no hacía un maquillaje glamuroso como de noche para fiesta, no sé pero sin pestañas postizas, así que este es el tutorial que ustedes necesitan y está súper fácil de hacer una vez haya hecho mis cejas como siempre lo hago, aquí estoy usando esta pomada de la marca de Atenea estoy haciendo mis cejas común y corriente, pero esta pomada me ha estado gustando muchísimo porque no sé, me deja las cejas como diferentes, no sé por qué, pero bueno voy a pasar a aplicar un corrector en todo mi párpado móvil y lo voy a difuminar por todo el párpado, esto va a crear una base plana, limpia y sin como uniforme, por así decirlo, para poder aplicar mis sombras aquí estoy usando estas sombras de la marca Atenea que son muy buenas la verdad me encantaron muchísimo voy a estar iniciando con este tono medio y este lo voy a aplicar como en la cuenca de mi ojo yo pensé que este tono iba a ser un poco más oscuro porque no sé por qué en cámara se ve más rosita, pero en persona se ve más marroncito oscuro entonces eso fue lo que hice, luego pasé a esta sombra como verdosa, grisácea y esta sombra la voy a aplicar en todo el párpado móvil con una brochita sintética para que como que compacte muy bien la sombra en esta zona ya que esta es una sombra metálica ahora voy a tomar una brochita para difuminar y voy a difuminar hacia arriba esta sombra para que se vea como un degradé y se vea el ahumado oscuro súper bonito lo vamos a difuminar con muchísima paciencia aquí ustedes me ven cambiando de brocha cuando ya tengo una sucia y cambio a la otra esto también a veces lo pueden ver que no cambio mucho de brocha pero lo que hago es limpiarla, en ese momento no tenía mi cosito para limpiar ahora voy a estar tomando esta sombra dorada perdón, y la voy a estar aplicando en el centro del párpado esto me va a ayudar a crear dimensión y ahora con una brocha limpia voy a difuminar estas dos sombras porque no quiero que la dorada se note muchísimo aquí lo que estoy haciendo es aplicar mi base voy a usar la base normal que siempre uso y la estoy aplicando con una brochita sintética dando toquecitos para arrastrar la base muy bien por todo el rostro también la voy a llevar hacia el cuello una vez haya aplicado muy bien uniformemente mi base lo que voy a hacer es cancelar mis ojeras o ocultarlas para eso estoy tomando este corrector de la marca de Colourpop que es el que siempre me ven usar en todos mis tutoriales y los voy a estar difuminando con una esponjita una vez ya haya difuminado este corrector así súper facilito con la esponjita vamos a tratar de difuminarlo muy bien y luego vamos a sellar si sellamos justo después de difuminar el corrector va a ser mucho más fácil y no se nos va a quedar como pliegues en lo que es el párpado o esa zona de las ojiritas que siempre todos tenemos pliegues en esa zona y yo aquí estoy sellando con un polvo suelto translúcido y como ustedes pueden ver estoy tomando con una brochita y lo estoy colocando como a toquecitos voy a pasar a hacer contornos estos contornos los estoy haciendo con un bronzer que no es tan naranja es simplemente un polvo compacto más oscuro que mi tono de piel y un poquito de naranjita o más quemadito por así decirlo para que me dé un bronceado súper bonito en el rostro y el contorno no se vea tan marcado voy a pasar a aplicar rubor y este lo voy a aplicar justo en las manzanitas de mis pómulos y lo voy a llevar súper poquito hacia la parte de atrás difuminándolo súper súper bien ahora aquí voy a pasar a las pestañas como les había dicho no vamos a aplicar pestañas postizas pero lo que vamos a hacer es aplicar una muy grande cantidad de pestañina así que tómense su tiempo y apliquen muchas capas de pestañina para que esas pestañas se vean súper bonitas y obviamente busquen que no les queden grumos aquí voy a pasar a iluminar un poquito mi piel este iluminador es una sombra en realidad de la marca Dolce Bella que me encanta porque miren tan bonito que ilumina la piel y por último voy a pasar a este labial de la marca Jeffree Star que es en un tono rojo y como les dije queda perfecto para estas fechas que se vienen como es navidad y todo eso y así es como queda este maquillaje espero les haya gustado muchísimo y no olviden seguirme en mis redes sociales bye